Tiempo oportuno es este hoy, inspiradores de vida. Si el general no ordena el ataque en el momento preciso, la batalla se pierde. Si su hijo se accidenta, tiene que llevarlo apresuradamente al hospital para salvar su vida. Si usted no pide perdón tras haber ofendido, se arriesga a perder una buena relación con su pareja, con su familia, con sus amigos, con sus líderes, en cualquier situación. Actuar en determinados momentos es tan importante como emprender la acción correcta. No digas cosas de las cuales te arrepientas. Ten mucho cuidado. No actúes egoístamente. Construye buenas relaciones, perdurables. Nunca vayas a tratar de derribar a alguien. Al contrario, siempre debes animar a otros como Jesús lo hizo con nosotros. Siempre nos está animando en todo tiempo y en todo momento. Primero, hablar con amor. No seas áspero. Segundo, construye, no destruyas. Y tercero, mira lo bueno que hay en ti y así mirarás en otro lo mejor de ellos. Ecclesias 3.3 dice tiempo para derribar y tiempo para construir. Este es el tiempo oportuno donde debemos comenzar a tener buenas relaciones para tener éxito en la vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que eres una persona que sabes tener buenas relaciones y que con facilidad miras lo mejor en otras personas, comenzando por ti. Dios te ciña de poder y te da su gracia y su favor para con las demás personas. Él te acompaña de día y de noche y nunca te dejará. Un abrazo grande.